bueno amigos bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más el día de hoy aquí nos encontramos en frente a la casa y a la casita de doña blanca pues aquí estamos con todos los chicos del team soy chaplin pues aquí nos encontramos con la daniela la azul la negra tomasa la gata fina la chabela la que está allá atrás la que no es ni de aquí ni de allá y pues el quiebra camas me imagínense cuántos vídeos no se hacen ahí y yo no sé ni en qué no sé ni cómo se graban yo no sé qué es el que me miraba el micrófono no sé si hablar más despacio ya se me olvidó hablar va a decir ahora ya me chive me chiveaste me chiveaste y ya estás durmiendo tú tomas no 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 me he dormido ahí dice que se deja la cama ahí y se duerme en el suelo ya no dormido porque no dormís ahí porque en su cama es la única la que está aquí en la casa también la de los hermanos y por qué no te vienes a quedar ahí me da miedo que no tiene puertas te sentí sola todo lo que diga me siento solo porque ya me acostumbré a estar ahí con el calor de todos mis hermanos pero voy a ver si ya dejo eso ya me tengo que pasar ahí para mi cuarto ya que tengo mi cama ahí es que se siente raro yo lo sentí bastante o si no mira pues no lo que puedes hacer es si no quieres pasarte por acá automáticamente es sacar tu camita viejita y meterla nueva para que así te siga descansando en tu cama nueva también ¿verdad? y como si no estoy mal este hay algunos de tus hermanitos que duermen juntos el Danilo y el Jonathan ajá y ellos que están grandecitos entonces le puedes otorgar tu cama viejita ya tiene ya tiene no chica te has perdido yo así estoy bien perdido bueno y gracias a una escritora ahí ¿verdad? yo también me perdí de eso no estuve ese día no bien todavía no está ustedes eran los que traían la cama cuando iban para el colegio entonces no 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 sé digo yo porque no estoy lindo no yo iba como por la vuelta del coronel y vi el carro pero no logré ver la flaca pero vi que venía el carro topado de cama y le dije tal vez andaban a comprar la carne y a la cosa en la... así es ese día güey y a la campaña llegaron que comentó algo mira ese día porra sodiaba todavía se mojaron algunas cosas así es cierto no podemos estar andaba en otro proyecto si yo me acuerdo en que presentamos ajá Juanis andaba en Guate andaba en el proyecto Juanis andaba viendo a su novia en Guate andaba viendo a su novia en Guate y la salud de Jeremy no andaba hacia adelante ya tengo listo el palito porque nos vamos a dividir así es así que después ahorita aprovétenos porque ahorita estamos todos unidos pero solo uno falta de verdad cuando yo estoy no está Charly y cuando está Charly no soy yo yo voy a hacer que se reúnan todos ahí van a ver es un adelanto nada más esperen los videos esperen este video donde voy a hacer que se reúnan todos ya nos... nos está advirtiendo todos quienes todos 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 no importa que vayamos gateando como ella pero tenemos que ir va a estar potente eso no hombre callate buenísimo pero bueno ya hace rato es que no nos juntamos así como todos a compartir o sea literal todo por verdad ese día no estabas vos cuando compartimos no puede ese día ahí en mi casa si fue no puede no puede no pero no te digo yo que no si solo usted faltó si lo que pasa es que a veces Daniela pues por sus estudios a veces nos tenemos que dividirnos verdad porque también al principio estuvo Caloy y inmediato pues no estuvo ni Raúl ni Carmen porque fue nuestro video entonces la verdad que primero que nada agradecerle a Dios y luego también a todos ustedes los suscriptores también verdad que sin ustedes pues no hubieran proyectos también verdad entonces tenemos que dividirnos para poder sacar los trabajos verdad entonces ahí muchas gracias por todo ese apoyo verdad realmente pues se les estima bastante y se les quiere a todos es del que deja su comentario como que ver sus videos verdad y como dicen algunos es mejor quejarnos por el cansancio que quejarnos por que no haya trabajo por no trabajo exactamente va y yo creo que eso que nos dividimos lo veremos a Dios y a ustedes también verdad si porque pongámosle que estamos bendecidos porque hay bastante bastante trabajo verdad porque si no hubiera entonces estuviéramos quejándonos pero tal vez no estuviéramos todo el grupo porque hubieran menos verdad ya dice que ya nos van a mostrar unas cosas que se compraron bueno para el proyecto está dañada blanquita bueno fíjate Raúl que yo creo que se recuerdan ahí de la ayuda que mandó doña Nelly de Puerto Rico y pues el día de ayer por la tarde que ya no había nos ido a descansar vino lo que es el monocapa aquí adentro lo tiene doña doña blanca pasa adelante pasa adelante no se podía mojar porque como no hay mucho espacio donde esta? con permiso bueno entonces por acá esta todo 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 el material de monocapa miren ahí están las cuarenta y siete bolsas cuarenta y siete bolsas de monocapa que se van a colocar este venga Tim en la pared verdad bueno entonces Tim yo creo que te dijeron que viniera para mostrarlo porque como de ese rato ya no habíamos ido a descansar este el que le vino a dejar material me dijo que eran cuarenta y siete bolsas de monocapa ajá porque por ejemplo lo pusimos así con él de once bolsas por fila ya estas tres ya se le pusieron así porque le dijeron que eran cuarenta y siete se hace de once cuatro filas de once son cuarenta y cuatro más tres arriba al cabal se usan cuarenta y siete cuarenta y cuatro más tres cuarenta y siete ajá cuarenta y cuatro más tres si es cuarenta y siete ajá bueno vengase para acá doña Blanquita vamos a mostrarla que gran rimero osea miren lloviendo por el teléfono no podemos entrar todos porque no cabemos si solo que pequeño les pague pero yo nunca había visto tanto monocampas de bolsas doña Blanca de estar feliz que ya ha hecho su ah el bello como decimos es el maquillaje de la casa ajá el maquillaje es la base es la base como diciendo doña Blanca feliz o no feliz cuida bebé Yo oigo a doña Blanca que dice bien contenta pero ya no sonríe, que le pasa, que se echa de vea, que está pasando, bueno este esto como había dicho verdad es gracias a doña Nelly y aquí tengo yo la factura porque yo me fui ese día con Charlie a comprar lo que era el material para el repello, así que aquí vamos a mostrar, ahí dice monocapa 47, precio 75 quetzales cada bolsa y ahí está la cantidad mira, 3525 quetzales, es lo que se gastó en la compra del monocapa y pues ahí también está pendiente porque como ya nos dijo que había un pondito y eso es lo que se va a ocupar para la mano de obra que va a usar el albañil y ya primero dios ya se va a iniciar a echar lo que es el monocapa, el repello y la verdad que como dijo la Carmen, el monocapa es como el maquillaje de la casa, ahorita se mira bonita pero ya con el repello se va a ver más ahorita todavía porque pongámosle que así las paredes con el block al tiempo se ponen así bien feas, o sea el block se como que se nace a la mano y se pone así oscuro, en cambio con el repello ya se mira mejor verdad, entonces ahí gracias a las personas que aportaron porque la casa de doña Blanca quedó bastante grande, incluso me atrevo a decir que es más grande que la de Carmen y imagínate todo el poco de monocapa que ahí sinceramente yo nunca había visto tanto monocapa para una casa, entonces ahí muchas gracias, de verdad creo que esta construcción, este proyecto ha sido uno de los más grandes de aquí de la Chiquicolonia y todo ha venido en gran cantidad verdad, entonces ahorita, a ver que es la doña Blanca, hay que palabras tiene para la suscriptora y todos ustedes apoyan, yo como siempre muy agradecida y a toda esa buena gente que aportó su buena voluntad en mandar esas ayudas para comprar eso que es la monocapa verdad, les agradezco bastante de todo corazón y ahí muchísimas gracias y que siempre Dios me los bendiga siempre y el igual un saludo y para toda la familia que ellos tengan. Muy pronto vamos a empezar acá a trabajar ya que, ahorita se ve así, más adelante en los próximos videos se va a estar viendo ya el avance de la casita verdad y como va a quedar. Y ahorita ya estaba, o sea un gran avance, imagínate ya está el piso, ya está el techo, ya está la monocapa, lo único que falta son las ventanas y las puertas, por si alguien esté apoyado también. Y ahí lo de la luz, que es muy importante, pero imagínense ya es un gran avance pues, porque ya con el repello ya se mira más bonito y si alguien quisiera aportar para las puertas ya se podrían pasar, porque buen hombre que aquí tampoco tiene luz, entonces más adelante se puede dejar eso. Están las puertas y las ventanas. Hay personas que lo apoyaron verdad con algunas luces, este, solares, ¿pero se llama eso a Rauli? Ajá, para tener solares. Ajá, entonces por eso lo podían usar para mientras verdad que se recauda a fondo, pero ahorita lo más importante sería lo que es las puertas y las ventanas verdad. Y vean a la Daniela emocionada que ya está al piso y todo, porque esa no lo había visto la Daniela ni nada. Solo vine cuando se echó un cuarto, que no sé ni qué cuarto. Y ahora que la Daniela mira todo, mira, me emocionada que no haya visto eso. Es que se mira tan bonito. Yo nunca había estado cuando ya se pone la lámina. El techo. Y bien calidazo, mira ya uno ya lo siente seguido. Y es bien fresco, aquí ventila bastante. Sí, porque uno antes entraba y el sol y pegaba, ahora ya en lo fresco, ya no nos queda el sol aquí. Ajá, es que el sol se ponía con un gran cincho y ahí pegaba. El sol no pegaba con ese cuento que tiene espinas, que a veces le daba uno a la mamá. ¿Cómo se llama? ¿Un látigo? No. Es un chicote. ¿Cómo se llama eso? Ignoramos eso. Y Tim, no sé qué palabra tiene Tim. Pues bien, ahí agradecemosle a doña Nelly de Puerto Rico. Ahí que Dios me la bendiga y que me la come de salud y que se multiplique todo lo que ella ha gastado ahí. Sobre lo del material del repelio. Hay mil bendiciones para él. Bueno, entonces con las palabras de Agustín nos despedimos. De felicidad. Con las palabras de felicidad y pues nos vemos en un videíto más. ¡Gracias! ¡Qué felicidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!